¡Ay, tú una nutada, tú una nutada! Bella melodía, música expresa los sentimientos de la vida Así es como vivimos, así es como gozamos En los cien años de la institución folclórica de tunanjeros Pacarina Acoya ¿Y qué mejor en este bonito lugar de Escobarga Al pie de la laguna de Maca? Orquestan intergalácticos del Perú Bajo la construcción de Javier Raúl Melodías que llegan al fondo del ángel ¡Gracias! 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 Estos son los cien años de la institución folclórica de tunanjeros Pacarina Acoya Lo estamos disfrutando en un sol radiante ¿Qué mejor con las bellas melodías de la orquesta? Engreídos del Perú La orquesta Intergalácticos en tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!